Hola amigos, yo soy Poncho Game, donde hago covers de anime y hablo sobre Dragon Ball. ¡Comencemos! Hola amigos, hoy les hablaré de los supuestos rumores de que el número 17 no será revivido. En redes sociales, grupos y en YouTube se anda hablando de esto, pero a mi opinión es una farsa, ya que como sabemos, número 17 y número 18 son mitad androide y mitad humano, y ambos tienen un arma la cual llegará con Enma. Aparte, 17 ya fue revivido una vez cuando fue absorbido por Cell y después este fue eliminado por Gohan, causando que Cell y 17 murieran. Si el universo 7 gana, seguramente Goku pedirá que todos los participantes sean revividos incluyendo a 17, y si así no sucediera, 17 puede ser revivido por las esferas de Nemeku y de la Tierra. Tampoco creo que Akira Toriyama dejará sin padre y esposo a la familia de 17, y menos cuando era más feliz que nunca. Bueno, esto es mi humilde opinión, no se olviden de darme una manita arriba y dejarme su opinión en la caja de comentarios. Hasta la próxima, adiós. Gracias. 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 Gracias.